El IBEX ha conseguido observar la sesión y ha cerrado este lunes con ganancias del 0,4% y ha recuperado los 9.400 puntos, a pesar de que el miedo por el coronavirus sigue muy presente entre los mercados mundiales. Aunque la mayoría de los casos se están registrando en China, el virus ya se ha extendido a al menos 17 países diferentes. Todo apunta a que la economía china, la segunda más grande del mundo después de Estados Unidos, se va a ver muy perjudicada por esta situación. Donde más se está notando la repercusión del coronavirus es en el petróleo. El barril de Brent está cotizando con caídas cercanas al 4% y se paga 54 dólares, mientras que el web Texas cae un 2,7 y se paga 50 dólares. En el ámbito empresarial, las miradas siguen puestas en Siemens Gamesa. Este lunes ha cerrado con ganancias superiores al 5% después del batacazo de la semana pasada tras anunciar un profit Warren sobre sus resultados. En el capítulo judicial destacan dos informaciones. Por un lado, la Audiencia Nacional ha admitido la ampliación de la querida contra Bengua y Deloitte por un presunto delito de estafa a los inversores. Mientras que, por otro lado, también la Audiencia Nacional ha decidido levantar el secreto de las actuaciones de la investigación de los contratos de BBVA con el comisario Villarejo. El juez señala que el banco pagó a Villarejo 10 millones de euros. Al otro lado del Atlántico, Wall Street está registrando en su vida una jornada más, animadas en este caso por los buenos datos del sector manufacturero. ¡Gracias!